Tienen que creer que muy dentro de ustedes hay un superhéroe metido en sus genes ADM Por eso yo hoy me puse la playera de los Avengers Porque si no te la crees tú solo Así que crea, crea que usted es un superhéroe ¿Y por qué no cree que dentro de usted hay un superhéroe? Que la gente lo admire por cómo vive Que su familia lo admire por cómo es Que la gente que se junta con usted diga de usted Ese sí es un personaje de la Biblia que está viviendo lo que la Escritura dice No solamente habla, no solamente dice como un perico Sino que vive lo que dice, de verdad lo aplica a su vida Da testimonio, ahí podemos manifestar un superhéroe que hace falta en este mundo Más, más allá, por encima de Batman, el Hombre Araña y los Avengers Usted y yo podemos ser los superhéroes que hoy en este tiempo La gente de este mundo está esperando mirar, vivir de una manera Que el mundo no puede dar hijos de esos Solo Jesucristo